Buenos días de nuevo. Vamos a dar paso a la apertura institucional después de que hayan tenido una serie de ponencias científicas. Les envidio por esas ponencias a las que han tenido posibilidades de atender y me hubiera gustado poder estar aquí con tanto Catalina Ruiz como Basilio Valladares, dos de nuestros insignes mejores investigadores de la Universidad de La Laguna. Y entonces llega el momento de la apertura institucional. Soy Serafín Corral, director de la oficina de transferencia de los resultados de investigación. Cuando ustedes se dediquen a investigar nos tendrán que contactar para ver cómo hacemos llegar esos resultados de investigación a la sociedad, a los diferentes agentes, a las instituciones públicas y privadas. Y voy a hacer la palabra en primer lugar al director de la agencia de la CISI, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, que gracias a él podemos desarrollar esta y otra serie de actividades que fomentan y desarrollan la investigación en Canarias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias Serafín. Buenos días a todos. Vice-rector, director gerente, Basilio Catalina, alumnos que aquí se encuentran de todas las islas para satisfacción del que les habla, por el hecho de que se encuentren hoy aquí alumnos de distintas islas del archipiélago canario. Gracias. Como saben, y si no lo saben se los digo yo, yo soy el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, que es una agencia que se dedica en Canarias a fomentar la investigación, a todo lo que se hace en materia de investigación en Canarias a través de las distintas universidades y grupos de investigación, incluso entidades científicas como el astrofísico, la plataforma oceánica. Bueno, pues nosotros en la medida de nuestras posibilidades lo que hacemos es intentar ayudar, financiar, para que se pueda hacer una investigación de calidad como de hecho se hace en Canarias. También estamos con las empresas trabajando siempre de la mano de ellas para que innoven, para que se modernicen, para que se digitalicen, para que sean más internacionales y así tener un sector empresarial mucho más competitivo. Esa es una de las partes a las que nos dedicamos. También fomentamos lo que es la conectividad, que Canarias esté bien conectada desde el punto de vista de la red, que tengamos banda ancha, que tengamos fibra óptica en todos y cada uno de los lugares de Canarias. Y por último, lo más importante y algo de lo que nos trae aquí, de lo que nos sentimos muy orgullosos, es la divulgación de la ciencia. Y en eso apoyamos todas las iniciativas que desde las propias universidades, desde cualquier centro de entidad, ahí estamos desde la agencia apoyando iniciativas como la que nos trae hoy aquí, que es el campo de la ciencia y la tecnología, que de lo que se trata de alguna forma es de vincular a estudiantes con capacidad muy interesante y muy importante a lo que es el mundo de la ciencia y la tecnología. Ustedes son unos privilegiados, no les regalamos nada, no son... Ustedes han estado... Ya es el segundo año en el que participan, estuvieron en proyectos, hoy están en retos, con lo cual les ha gustado el asunto, han mostrado interés en el año anterior y para nosotros es un honor tenerlos aquí por segundo año. Ustedes, les digo, son privilegiados y son privilegiados porque, bueno, de alguna forma han sido seleccionados entre muchísima gente en Canarias de mucha valía y hoy están ustedes aquí. Por lo tanto, lo que les planteo es que aprovechen la oportunidad. Ya han visto dos de los más eminentes científicos que tenemos en Canarias haber estado con ustedes aquí divulgándoles ciencia. Eso es importante. Es importante que ustedes, de alguna forma, se vinculen a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Sé que no es fácil, sé que no todo el mundo está dispuesto a trabajar o a estudiar esas materias, pero sí es importante que el talento que ustedes tienen, que el conocimiento que ustedes van a desarrollar en el futuro lo puedan llevar a cabo a través de estas carreras, ya digo, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y hacer un inciso muy especial, y siempre lo hacemos y siempre lo decimos, que es el tema de las chicas. Saben que la brecha en materia de estas asignaturas es muy importante. Hay pocas ingenieras, hay pocas informáticas, pocas matemáticas. Y yo les incito, les hago incidencia en que si tienen capacidad, no miren otras cuestiones que también las hay de índole familiar, social. Y si tienen ganas, si se ven con capacidad, pues que apuesten por este tipo de carreras que son muy interesantes, son muy beneficiantes para la comunidad, pero también desde el punto de vista personal para ustedes, que de alguna forma implica que en el futuro vayan a tener una buena remuneración y van a estar muy bien considerados a nivel social. Agradecerle a los que participan, a los que financian también con nosotros, a Alumni, a Intec, a la propia Universidad de La Laguna, a sus responsables, porque estamos, creo que entre todos, pero básicamente las universidades haciendo una labor muy importante en la difusión de la ciencia. Nada más decirles que esperamos y esperamos mucho de ustedes, y si conseguimos a través de este campus que ustedes se orienten hacia ese mundo de la ciencia y la tecnología, pues habremos dado por bueno los esfuerzos que se han hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doy la palabra ahora a la representante de Intec, Jenny, que no sé si lo conocen, Intec es el parque, son las siglas que representan al parque científico y tecnológico situado en Tenerife, que depende del Cabildo, y donde es un polo atractor de empresas y es un nodo donde la investigación también se acerca a la sociedad a través del ámbito empresarial. Quizás vuestro futuro también. Tú llevas el área de emprendimiento. Bueno, gracias, Serafín. Buenos días a todos. Yo, la mañana de hoy, siento la verdad que gratitud y envidia por la parte que me toca cuando era joven, que no hace mucho, pero ya han pasado un par de años. Nunca tuve la oportunidad de tener una charla de este tipo ni estar involucrada en un reto como este. Y creo que, dado por eso, me decanté por otra carrera que no es científica, por puro desconocimiento. Así que he de agradecerlo primero a todas las instituciones que estamos aquí por el apoyo a este reto y, sobre todo, a la Fundación General, a través de Julio Virito y de Laura García, por ejecutar. Porque al final son los que están ejecutando y los que están haciendo que este proyecto se lleve a cabo. Como comentaba Serafín, desde Intec Tenerife tenemos también unos objetivos bien marcados. Estamos haciendo todo el esfuerzo que podamos en el desarrollo de carrera científica, en este caso de intentar también ser vuestro apoyo, por si eligen estudiar o ir por esta vía, trabajar en transferencias, pues que tengan ese apoyo desde paquets científicos y tecnológicos. Y para ello, pues, estamos trabajando en una estrategia que quizás están escuchando mucho por ahí, que se llama la Estrategia Tenerife 2030, donde Cabildo de Tenerife está apostando fuertemente por formar y atraer talento a esta isla. Tenemos muy claro cuál es el objetivo, tenemos muy claro cuáles son las profesiones de futuro. Y entonces, desde Intec lo que estamos intentando es hacer de soporte. ¿Cómo? Pues con formaciones específicas, apoyando eventos y formaciones como esta y, sobre todo, con la creación de espacios que puedan acoger vuestros perfiles el día de mañana cuando termine la formación. Estamos trabajando en ello. Nuestra idea es poder instalarse tanto en empresas, como decía Serafín, vengo de la unidad de emprendimiento. Estamos intentando que se creen el mayor número de empresas y construir un tejido empresarial sólido en la isla. Por lo tanto, estamos abarcando todos los nichos que podemos. Estamos hasta hace nada focalizados solo en emprendedores tecnológicos. Ese abanico ya se está abriendo. Hay emprendedores en todos los sectores. Hay empresas interesadas en instalarse en esta isla de varios sectores. Así que, como decía, nuestro objetivo es poder dar lugar para que se instalan esas empresas y que ustedes tengan un futuro en esa isla. Como decía antes Domansilio Valladares, hay que salir para investigar, hay que conocer. Pero siempre teniendo un ojo y un pie en intentar volver a esta isla y que ese conocimiento crezca aquí con todos nosotros, porque es nuestra apuesta al futuro. Sin más, quiero darles a ustedes también las gracias por vuestra motivación, por vuestra implicación y por haber asumido este reto y estar trabajando en ello. Felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias. Y por último, cedo la palabra a Loli Mejía, representando la asociación Alumni ULL. A ver, llegaré. No sé si este funciona. ¿Se oye? Sí. Hola, buenos días a todos. La verdad que me siento muy bien, además de haber oído las conferencias, tanto de Catalina como de Don Basilio, que son un lujo. Sinceramente, han tenido muchísimas horas. Bueno, yo no voy a hablar de eso porque yo no soy científica y yo de eso no entiendo. La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de La Laguna, Alumni, que formamos parte de la federación a nivel nacional, nos hemos puesto un reto que lo hacemos todos los años, y es sacar unas becas mecenas para los alumnos de esta Universidad de La Laguna, para científicos o para investigadores, para cualquier cosa que necesiten. Realmente tenemos muy poco dinero, es decir, para eso, y normalmente siempre damos como unas 10 becas de alrededor de unas 20 y pico que se piden, pero no podemos más porque solo actuamos con nuestras cuotas. Estamos contentísimos de haber participado hoy en este campus de Ciencias y Tecnología y decirles que lo aprovechen y que les saquen un buen partido. Y una cosa que me he estado dando cuenta, en mayoría mujeres lo que hay hoy aquí. Eso sí me he dado cuenta. Nada, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Permítanme, los que me conocen saben que hablo demasiado y desordenado, y voy a aprovechar, coger dos minutitos para decirles, no me puedo resistir a no decirles que exactamente como ya se comentaba con anterioridad y decía al inicio, les tengo envidia, les tengo envidia poder estar ahí, poder estar disfrutando estos días, aprendiendo y además buscando el camino que uno tiene por delante. No quiero agobiarles, ya supongo que están lo suficientemente agobiados ustedes con el futuro que les espera y por dónde ir y por dónde no ir, pero sí me gustaría que aprovechen bien esta oportunidad, que no se sientan presión cuando ahora les diga que contamos con ustedes para que sigan desarrollando la ciencia y la tecnología de los próximos años de Canarias y nos representen y les abrimos las puertas de la Universidad de La Laguna para que estén con nosotros años, muchos, muchos años. Pero sobre todo y más que nada disfruten estos días, disfruten con la ciencia y con la tecnología. Yo no vengo de ese campo, yo soy economista, o sea, no sé muy bien para lo que sirvo, pero sí les digo que la ciencia y la tecnología representan parte del futuro que tenemos entre manos y estamos entre las diferentes instituciones aquí representadas y la Universidad de La Laguna y la Fundación General haciendo todo lo posible para que ustedes puedan darnos soporte a los que ya vamos teniendo unos años. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias a Miquel Serra, que ahora va a ser el encargado de presentar el reto científico con el que ustedes podrán disfrutar. Gracias a todos. Gracias a todos.